hola qué tal soy Ditas Beck y hoy dos webs interesantes bueno aquí con el aspirador ya os expliqué que estos aspiradores eran mirar real como la vida misma con el filtro ahí sin bueno con 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 la porquería nada que son una pasada y que si queréis ver la opinión y la demostración de estos aspiradores mini súper baratos y súper potentes para el tamaño que tienen pues tenéis vídeo en mí en este canal bueno pues hoy vengo con un vídeo de los que a mí me gusta hacer más que no son unos vídeos muy habituales pero que a mí me encanta hacerlos que tampoco es que tengan mucha acogida pero bueno que siempre tengo pues algún comentario agradeciendo por este tipo de vídeos y son estos vídeos de cuando descubres una página de gráficos o de kits o de algo y te gusta y quieres pues compartirlo pues eso es el vídeo de hoy vale pues a ver vale pues voy a compartiroslo con la tablet y bueno pues es una página de gráficos bueno no solamente de gráficos pero lo que ahora nosotros nos interesa más pues son los gráficos gratuitos que hay bastantes voy a ir a mis patrones descargados que los tengo como no entran en el pattern y en nada digital pues lo tengo aquí en el incredible que aquí sí que entran pero pero que no es bueno si puedes estachar y eso pero no es específico para punto de cruz mirad los que quiero hacer son estos dos estas de estatuas griegas y también este también este mirad este de charles chaplin qué bonito la verdad es que tiene que tener una definición muy muy bonita vale pues aquí ya veremos ahora veremos aquí el nombre es milena está y aprovecho para enseñaros los que tengo descargados y luego vamos a su web no mira vamos a mirarlos bien tengo esta estatua griega muy sencilla esta otra que es su pareja sin duda otro que también es que hace mucho juego y que no sé si lo haré para ponerlo o sea como estos dos estas tres estatuas a los lados y esto en el centro que es un templo griego muy sencillo pero muy fino para mí después este también es un diseño que creo que existe con lineal pero esto no tiene nada de lineal el 90 por ciento de diseños de de esta diseñadora pues no tiene no tienen lineal bueno este también este es precioso el ángel de la tierra o algo así sí y es bonísimo es tipo es tipo mirabilia yo no sé si estos son adaptaciones o copias de mirabilia o hecho en el mismo estilo pero es precioso este puede que algún día lo haga es divino para mí eh después este también es suyo a mí estos diseños me recuerdan un poco a la revista cuadros o sea son diseños bonitos pero no con tanta tanta resolución como ahora tenemos en muchos diseños pero que de todas maneras pues queda muy bien y sin lineal vale cuál más es suyo este que me parecía muy vistoso veis vale me descargué bastante la verdad y todos estos son gratuitos este también este me encanta el del pequeño príncipe a ver vamos a verlo por la primera página mira es la típica imagen de las ilustraciones del autor del libro de Antoine de Saint-Exupéry perdón por la pronunciación y es precioso y bueno y luego este también cuál será veo que es suyo por el título pero no sé cuál es a ver tenemos que ir a la primera página ah pues este es este ah pues lo tengo repetido mira aquí lo vemos más en su totalidad veis la verdad es que es precioso nos parece y esta era la página inicial ya os digo sin lineal bueno a lo mejor habréis ya notado algo que ahora os voy a decir estos gráficos mirad veis son gráficos de medio punto la cuestión es que yo creo que en punto de cruz estos diseños tienen que quedar muy bien creo que no tengo ninguno más en esta biblioteca pero había bastante bueno este se me ha olvidado de abrirlo mirad este este es estilo así estos son estos son es el zodíaco son todos preciosos la verdad esto es escorpión que es el mío bueno pues nada pues vamos a la página web y os enseño cómo se descargan y todo eso y de paso vemos lo que tiene más porque es una es una una página creo que búlgara sí búlgara y entonces bueno se puede pedir bueno tengo aquí un té frío qué rico bueno y nada vamos a comer a Milena Style no Milena Stitch que también existe y bueno venga ponemos Milena Style vale pues sí milenastyle.com está en búlgaro pero yo ya lo puse que me lo tradujera a ver si me lo vuelve a pedir o me lo traduce ya vale sí me lo ha traducido bien pues entonces es una página que principalmente tiene medio punto pero que también tiene sorpresivamente otras cosas tiene punto diamante ya se me ha abierto sin querer mirad por ejemplo que hay ejemplos de punto diamante y y luego tiene que tenía más a ver bueno luego es distribuidor oficial de hilos Ariadna de Prim y de Zweigart luego tiene pues como cinta de coser bueno muchas materiales tiene hilos bueno entonces yo esto de que tiene hilos pues no lo vi hasta que bueno ya os lo explico después y dice entrega gratuita para pedidos superiores a 90 monedad búlgara que no me acuerdo cuál es el LEF creo que es el LEF bueno y yo miré y prácticamente así redondeando pues es mitad de o sea mitad o sea que 90 monedas de estas son 45 euros entonces para pedidos superiores a 45 euros tienen envío gratuito y envían fuera de Bulgaria y bueno pues vamos a ver dónde está esto para descargar los gráficos gratuitamente y eso y cómo se descargan vale bien pues vamos a ver el menú aquí arriba y tenemos bordados bueno tapices de diamante instrumentos materiales esquemas gratuitos catálogos blog bueno hay mucha cosa vamos a ir por ahora a los esquemas gratuitos aquí esquemas gratuitos vale entonces aquí tenemos categorías temas y marcas bueno yo la verdad es que no he mirado mucho esto sino que me he ido directamente a descargar pero bueno podemos bichear un poco categorías tiene esquemas bueno sí las categorías son generales o sea que estamos dentro de esta categoría que son esquemas gratuitos bueno mirad incluso tiene Aida impresa de 14 count o sea punto de cruz impreso o no sé si será medio punto impreso vale temas Bulgaria mundo infantil animales zodíaco clásicos paisajes y marcas que eso no lo miré solamente hay una estilo Milena o sea Milena Style bueno pues como estamos dentro de de gráficos gratuitos pues nos vamos aquí y vemos que ya empiezan los esquemas gratuitos bueno mirad estos tulipanes mismos pues son muy sencillitos pero me gustan la verdad estos son iris la verdad es que hay muchos que son bien bonitos este bueno este es que ya lo tengo yo en xsd ves pone gratis debajo de cada uno mirad estos lobos vamos a mirar ahora en general así lo que tienen veis este de Egipto es curioso porque bueno abriremos este mirad porque tiene como muchos gráficos que normalmente serían con lineal pero que no lo son veis pajaritos este patrón que para principiantes veis el pequeño puente mira que bonito este tiene un poquito de lineal veis luego tenemos aquí esta es que quiero abrirlos porque quiero que los veáis veis sencillos fáciles y y bueno y bonitos a mi me gustan no es lo más lo más de definición pero me gustan este es el que antes os he enseñado y veis hay seis páginas de esquemas gratuitos este gato no me digáis que no es precioso y bueno y el otro también mira que gato y es gratuito este otro este otro también wow flores a ver este que no lo había visto yo es una tahitiana es bonito es bien bonito este y la verdad es que me gustan todos cigüeñas así natalicios de niño y de niña o azul y rosa una madonna una virgen unos cisnes la más de clásicos y bueno no están mal ¿verdad? ¿qué más? bueno ya vais viendo mira este icono incluso mira este de navidad qué cosa más bonita y fácil porque esto mira son bloques de colores vale y bueno un conejito este que es muy conocido pero en versión difícil así como súper grande y con muchos colores pues aquí tenemos esta chocolatera en versión pues pues para mí muy bonita muy bonita mira no la había abierto pero me encanta me están encantando vale hay un pequeño inconveniente con estos mira este también lo he visto en Aliexpress con estos gráficos gratis pero bueno ya os explico lo que el viento se llevó bueno pues os dejo que terminéis de ver vosotros las páginas mira aquí empiezan los horóscobos veis Géminis Cáncer Tauro Aries vale pues os dejo tres páginas para que las miréis y vamos a pensar ahora cuando nos descargamos para que veáis cómo se descarga y el partido que le podemos sacar vale venga pues alguno que que sea algún gatito de esos o alguno que sea chulo chulo mira voy a descargarme venga este gato vale entonces le damos dice aquí ver entonces vamos a darle aquí a ver me disculpáis por las uñas pero bueno y aquí vemos pues cómo queda veis este dice que cuesta desde gratis hasta 60 left creo que son o sea 30 euros el kit el kit más caro porque esto va en escala ahora veréis mirad dice aquí escogiendo una oportunidad o sea esto sería como escoge una opción vale no está muy bien traducido que digamos entonces le doy aquí a la flechita para desplegar y me sale patrón libre sin hilos o sea libre gratis sin hilos esto hilos de Ariadna significa un kit con hilos de la marca Ariadna y hilos de MC significa un patrón con hilos de MC bueno un kit vale sí con su patrón bien vale el pequeño inconveniente que os digo es que el patrón gratis lleva los hilos Ariadna vale no hay patrón gratis con 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 de MC entonces bueno pues yo voy a elegir el patrón libre sin hilos aquí me dice la cantidad que quiero bueno como es digital pues voy a poner uno para que vaya a poner dos entonces dice a añadir a la bueno aquí nos dice sus características 16 colores 21 por 30 centímetros y que los patrones gratuitos no se envían en papel ni electrónicamente bueno en realidad sí que se envían porque tú recibes un un enlace en tu en tu en tu en tu en tu correo electrónico lo que se refiere es que aquí no hay un enlace de descarga directo vale bueno y nada que ponemos añadir a la cesta aquí vemos que se nos ha añadido aquí donde dice una orden esto es como ordenar como pedir que la traducción ya os digo veis no cuesta nada además no nos pide que pongamos ninguna tarjeta ni nada que yo nunca me fío de eso entonces aquí nos dice que pongamos nuestros datos vale entonces voy a poner los míos y luego vuelvo vale ya los he puesto están aquí arriba veis aquí está mi email he puesto todo lo anterior y nada y aquí marcamos he leído y acepto términos y condiciones que si queréis pues las leéis y aquí ordenar o sí pedir y al email que hemos puesto pues nos habrá llegado el el patrón pues venga vamos a ello vale me voy a mi correo madre mía 4% en la tableta tengo no me va a dar tiempo bueno luego os lo luego seguiré veis ya tenemos aquí las 15 y 24 que bueno hace un minuto mira en la style le damos y y y me parece que tenías que darle aquí vale que es como el como el título de del del gráfico a ver si no me equivoco si veis está bajando vale venga lo tenemos aquí veis es este a las 15 y 25 y y bueno lo voy a abrir con lo voy a abrir con con el con el incredible que es donde los coloco siempre venga con incredible os dice el paradise y eso pero no no te entran a ver vale entonces aquí ya lo importo y se me quedará ya aquí para para verlo y para marcarlo porque el incredible es un programa muy sencillo para escribir y para para tachar y eso pero bueno tachas igual que como si escribieras ya está lo tenemos aquí y y bueno vamos a mirar como viene veis 21 por 30 que no sé si el 21 por 30 es aún o sea no sé si es porque aquí nos dice que es un panamá de 22 count y no sé si hay que hacerlo saltando un hilo o saltando dos entonces bueno podría ser doble pero da igual es precioso y nada veis entonces tiene 16 colores y los hilos pues son Ariadna entonces que podemos hacer pues podemos usar un un conversor de hilos Ariadna a DMC o a la marca que nos interese pero os digo que yo no he encontrado ninguno que me fuera bien porque resulta que Ariadna ha cambiado los números de los hilos o sea están los antiguos y los viejos algunos no corresponden bueno total 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 que he comprado hilos Ariadna y ahora os enseñaré donde los he comprado bueno pues veis ahora os enseño como es el gráfico ya os digo que no entra en en el pattern ni nada de esto son así lo que no me gusta mucho es que no tienen cuadrito veis o sea tienen los cuadrantes no tienen cuadrito pero bueno y bueno con este programa de de con este programa increíble esta aplicación pues nada los puedes ir tachando así pero pues eso un poquito más gordo porque si no vale los puedes ir tachando así no tan gordo bueno ya veis puedes ir tachando y o si no uno a uno así puedes tachar ves y bueno pues nada más o menos me arreglo con esto aunque puede ser que al final lo imprima ya os digo que yo he comprado los hilos y cuando los compré yo no me había dado cuenta de que esta página Milena Style también pues pues vendía hilos que no sé a cuánto los venden ni nada pero bueno yo busqué en Google y encontré pues otra página que os enseñaré ahora bueno ahora no porque con 3% de la tablet no creo aunque esta tablet bueno aprovecha la batería que no veas entonces vamos a ir otra vez a Milena Style pero si los vamos a mirar los de MC y madre mía a ver ahí da empresa tiene ahí da empresa ya os digo que bueno y mirad la página porque es bueno una curiosidad bueno y luego tiene pues eso esquemas mira por ejemplo este pero este no es gratuito veis entonces este por ejemplo costaría está rebajado costaría como unos 7 euros y medio vale ah bueno y para pedir pues tenemos que poner nuestros datos y ellos se ponen en contrato contigo vale o sea tienen como un sistema de ventas y como un poco lento pero bueno a ver si encuentro los y los estos materiales Moliné de MC bueno los venden ahora rebajados están los metálicos a un euro y medio y los normales pues a unos 75 que sería la mitad a unos 85 centimos más o menos bueno Arianna Moliné ah pues mira más baratos que los que los que compré yo estos serían a 0.38 más o menos yo los compré ahora los veremos los compré un poco más caros pues ya veis los tiene y bueno ahora os enseño donde donde compré los míos los compré en una página que se llama Coricamo que viene de Polonia yo creía que venía de Italia pero al menos envían desde desde Polonia Coricamo Coricamo Mo Cross Stitch bueno Cross Stitch ¿Veis? Coricamo.com y bueno y también tienen patrones gratis que también me descargué algunos no hay muchos ¿eh? vale ¿Veis? patrones gratis vale y bueno me descargué esta chica mirad es bien bonito y luego tenemos estas cenefas así tipo estilo Ucrania y bueno no hay mucha cosa pero algo hay ¿vale? esto y bueno pues nada para descargar estos le das no me acuerdo mucho la verdad vale le das pero vale y es lo mismo vas al carro ir al carro y nada proceder a pagar y bueno y luego proceder a los métodos de envío pero bueno que no aceptar los términos confirmar con obligación de pago revisar bien que aquí os pone cero y luego aquí sí que podéis descargar desde la página 1% de batería madre mía ¿veis? patrones adquiridos y a ver a ver a ver sí aquí abajo sale ¿veis? pues le dais aquí dice patrón para teléfono y patrón pdf yo me descargué el pdf le dais aquí y se los descarga bueno pues nada pues eso que en esta página tengo compré los hilos Ariadna creo que se me va a pagar la tablet pero bueno voy a tope y nada los compré aquí me costaron creo que 0.40 o 30 cada uno 0.30 me parece vale y nada pues es fácil tienen también kits patrones aidas materiales y tienen a ver materiales claro tienen aquí a ver los hilos es que tienen un montón de cosas aquí hilos DMC uy perdón DMC Ariadna Madeira esto es un chollo mira los Madeira que yo los había buscado a ver lo que cuestan pero bueno madre mía 0.32 euros uy esto lo tengo uy madre mía pues a mí me encantaban los Madeira cuando existían aquí en España pero bueno ya os digo me compré a los Ariadna no eran muchos y para los tres cuadritos son los mismos entonces te va diciendo aquí los números veis y cuesta bueno 0.46 euros entonces tú das aquí y seleccionas el color veis aquí va por grupos de colores seguidos seleccionas el que quieres por ejemplo esto lo añadirías al carrito y ya está bueno pues nada pues ya me ha dado tiempo con el 1% de la batería de explicaros todo ahora estoy a la espera de que me lleguen los hilos Ariadna y bueno pues os haré un vídeo enseñándolos espero que os haya gustado ya os digo que tiene este inconveniente pero quizás vosotras podáis encontrar algún conversor de hilos Ariadna ADMC que esté bien porque yo no me aclaré y bueno y dije un día es un día son poquitos colores y voy a pedirlos entonces los pedí y bueno y además me regalaron un gráfico por haber hecho un pedido que si no se me apaga la tablet os lo voy a enseñar que es a ver antes lo he visto este el mar en una botella y bueno es muy bonito parece pequeño pero es muy grande engaña pero uy se está apagando bueno ya lo habéis visto venga nada gracias por verme y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!